La chapomanía sigue creciendo en México. La captura del capo de capos ha inspirado ahora a una repostera que elabora bizcochitos y galletas, nada menos que con la imagen del que era narco más buscado del mundo. Karina Monroy tiene más. La chapomanía ha llegado hasta la cocina. Los que creían que el chapo no tiene nada de dulce se equivocaron, pues podría decirse que hasta es un pan de Dios porque Jessica Pacheco, chef mexicana, diseñó cupcakes y galletas con el rostro de Joaquín Guzmán Loera. Yo hice unos cupcakes y unas galletas con fondant y les puse la cara del chapo. Son solo de chocolate y la galleta de mantequilla. Esta fue como una idea de demostrar que el chapo es muy dulce. Pues sí, una idea algo así. Detalle a detalle forma cada rasgo del rostro de Joaquín Guzmán. Y hasta la camiseta sucia tiene como el día que lo recapturaron. El primero sí es, bueno, a lo mejor como que el más tardado, a lo mejor como una hora en lo que lo moldé bien. Sí es un poco laborioso, digo, no es tal, tal cual, pero pues sí tienes que asimilar los rasgos, ¿no? Entonces, pues sí me llevó algo de tiempo el estar moldeando para ver que quedara lo más similar a él. Más o menos me guié por un video y fotos. En las noticias salía con la playera sucia. Entonces, pues dije, bueno, pues hay que ensuciar las playeras para que se vea como que el efecto más real, ¿no? Y bueno, me encantaría saber qué opinan sobre esto. ¿Piensan que se debe trivializar la recaptura del chapo de esta forma? Su imagen de esta forma, ¿se comerían una galleta en forma del chapo? Me encantaría saber qué piensan. Aquí tienen mis redes sociales para que me comenten. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.